Bien mis amigos y hermanos les saludo a cada uno de ustedes, mi nombre es Franklin y lanzo Bueno estamos listos acá para mostrar un teclado Yamaha PSRS 670 Bueno este es un teclado profesional, lo puedo decir porque tiene las funciones, buenas funciones, las sensibilidades, moduladores Tiene doble pitch y un modulación donde puedes ejercer los sonidos Bueno aparte de eso tenemos las funciones para poder trabajar los sonidos, ecualizar los ritmos y los sonidos en esta parte Tiene 8 modulaciones, tiene balance, registro, puede almacenar registro Tiene fridge donde puedes tocar el instrumento adecuado, tiene una memoria para poder almacenar Aparte tiene una expansión de ritmos, expansión, aparte de eso tiene el USB El USB aparte de eso tiene una expansión donde dice usar, es expansión de sampler Acá yo tengo mi sample lo que es de la Harpichur y de Norteños y del PSR 340 El teclado es un teclado profesional y lo vamos a mostrar acá Tiene buenas funciones, es un teclado recomendable y económico del PSR 670 Y también de eso por toda la compra que damos, damos los ritmos Aparte de eso te damos este transformador original PA300C Yamaha El viene con el teclado Y bueno le vamos a hacer una muestra pequeña acá Bueno Es un teclado como les digo no, es profesional Y acabo de hacer una pequeña muestra con el Fold Rock Este es un ritmo de 340 y aparte tiene este sonido de chord Este es el brass de 340 El sureño El brass El brass de 440 Y listo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!